En torno a un 30% de las familias son monoparentales, la mayoría formadas por mujeres. En Zaragoza ha habido un repunto en los últimos años debido a la inmigración, entre otros factores. Una de las asociaciones que las atiende es Amasol. Nació hace casi 20 años y ayuda a casi 2.000 usuarios. Hoy hacen un gran equipo, pero hace seis años, cuando Ángelo venía al mundo, a Paulina se le caía el suyo. Al principio fue muy complicado y yo pienso que como todas las madres solteras, lo que nos enfrentamos es a una situación que tú piensas que no puedes. Nos cuenta que hace falta más alquiler social, es difícil encontrar una casa. Ella, eso sí, tras mucho esfuerzo ha conseguido conciliar la vida laboral y familiar. Me he sentido muy, pero muy abrigada por parte de ellos en el tema económico, también con las ayudas que me han ayudado y me han dicho en las entidades donde puedes solicitar para intentar poder sobresalir. Porque la verdad es que la situación de ser madre soltera, pues cuesta, cuesta mucho el intentar sacar adelante sola a un niño. Paulina y Áñelo son parte de la gran familia que forma Amasol. Tiene casi 20 años y más de 1.800 usuarios. Hoy estrenan sede, dan servicio a una realidad que vive el 30% de las familias. Los servicios que brindamos son acordes con esas necesidades. Tenemos servicio de intervención terapéutica, intervención sociolaboral, cuidados infantiles o en un área de conciliación. Tenemos un piso tutelado para familias monoparentales. Antes de final de año, el Gobierno autonómico otorgará un nuevo carné a las familias monoparentales para que puedan acceder a prestaciones en determinados servicios, como ocurre con las familias numerosas.